Otro 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 No, yo era en el verde Yo era en el verde Listo Muy bien No, o sea, lo que filmaba La sombra Para otro lado No, no, no No, no No, lo que hizo Lo que hizo Lo que hizo Para otro lado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video